Un trastorno de la personalidad es una condición de salud mental que se presenta cuando los rasgos son inflexibles o disfuncionales y afectan la vida de la persona. Hoy está con nosotros el psiquiatra Mauricio Campos para explicarnos en qué consisten y cómo se deben abordar. Les recuerdo que, como le dijeron los muchachos, sus consultas o sus puntos de vista sobre el tema que estamos tratando siempre son bienvenidos. Ya se sabe las formas en las que tiene para poder hacérnoslos llegar. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Randal, de nuevo por la invitación. Feliz martes. Gracias, gracias. Y también muchas gracias por poder tratar un tema que, fíjate, que me parece que es muy importante porque ahorita, como lo estaban preguntando, parece que en los estudios nos hablan de que una de cada diez personas puede llegar a tener en algún momento de su vida ser catalogada como un trastorno de personalidad. Y por lo cual es muy importante que, digamos, estas formas de aprendizaje que tenemos, de entender cuáles son estas características, de cómo nos afecta, de cómo afecta la funcionalidad de la persona, pues es muy importante aterrizarlas y poderlas llevar a nuestro día a día, ¿verdad? Porque yo creo que pueden ser muy beneficiosas para las personas en general. Muy bien. Estoy seguro que así va a ser. Entremos en contexto. Expliquemos primero qué es la personalidad para luego abordar el tema de un trastorno de la personalidad. Excelente. Gracias, Randall. Mira, el tema de averiguar cómo es la personalidad del ser humano es algo que nos acompaña desde tiempos remotos, ¿verdad? Imagínate que hasta en la antigua Grecia se hacían evaluaciones por los antiguos médicos y todo de cómo es una persona y lo que habla, digamos, este término de personalidad es, más que todo, si lo pudiéramos resumir, Randall, en cómo somos. O, por ejemplo, perdona que te tome como ejemplo tal vez en ese sentido. Una cosa es quién es Randall y otra cosa que podríamos preguntarnos es cómo es Randall, cuál es el comportamiento de Randall, qué piensa Randall, cómo visualiza las cosas, cómo interpreta las cosas Randall, que lo hace ser una persona independiente, ¿verdad? Por ejemplo, de Omar, de Juan, de Rafael. Omar es una persona en sí y verdaderamente tiene sus características. Entonces, la personalidad es muy interesante porque, digamos, el significado podría tener que ver con estos rasgos, ¿verdad? Que son continuos, persistentes, de características psicológicas que son intrínsecas a cada uno de nosotros y nos hace ser quienes somos. Doctor, ¿estos rasgos vienen con nosotros desde el nacimiento? Fíjate que ahí, bueno, es muy importante, ¿verdad? Porque vieras que para poderlo entender, recordate que todos estos aspectos de psicología y psiquiatría, en muchas ocasiones, ¿verdad? Hemos tenido como que ponerlos dentro de ciertos contextos o de ciertos modelos de pensamiento para poder entender, ¿verdad? Y poder yo entender, digamos, tal vez con otro médico, con otro psicólogo, con alguien que haga una investigación, etcétera. Entonces, lo que se ha ido valorando, Randal, es que tanto los aspectos genéticos, hereditarios, influyen en nuestra personalidad, como también los aspectos sociales o nuestro contexto. Y, pues, aquí en la pizarra, si vos ves, puse dos, digamos, palabras muy importantes, como que nos ayudan mucho en esa parte, que es carácter y temperamento. Entonces, para poderlo entender, digamos, nos hemos, digamos, contextualizado en que el carácter son esas características sociales, estos eventos alrededor de nosotros, familiares, en general en nuestro contexto, que influyen en cómo somos y en quiénes somos. Y el temperamento tiene que ver más como con esa carga genética heredada que tiene que saber que viene y que influye en cómo somos nosotros mismos. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, Randal, que a veces tal vez tu mamá te diga ¡Ay, Randal, es que mira, esa sonrisa tuya o esa forma de reírte es igualitita a la de tu abuelo! O es igualita a, mira, es que te pareces en esas salidas a tu tía tal, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, esas características tienen que ver con nuestro temperamento, ¿verdad? Con el temperamento de estas otras personas que nos antecedieron, ¿verdad? Nuestros familiares y que tenemos características similares. En cambio, el carácter tiene que ver con más las circunstancias, ¿verdad? De cómo estos aspectos biológicos son moldeados a través de lo que nos rodea, de los contextos o de la parte social. Por ejemplo, vos sabes que a mí siempre me gusta utilizar mucho lo que son películas y todo para ejemplificar, ¿verdad? La gente puede ver y, pues, si nos pueden conseguir una imagen por ahí, hay una película muy interesante que se llama Ciudad de Dios, ¿ok? Esta película Ciudad de Dios lo que nos habla es de historia de varios chicos que viven en las favelas de Brasil y cómo, de una u otra forma, este ambiente permea las circunstancias biológicas y cómo vamos construyendo esa personalidad. Más adelante vamos a hablar de lo que es la personalidad antisocial y de cómo en esta película se ve cómo el contexto delincuencial de esos lugares también o de todo lo que estas personas vivían, en muchas ocasiones influyeron en actitudes delincuenciales de ciertos chicos, ¿verdad? Lo que puede desarrollar una personalidad antisocial. Bueno, lo iremos viendo poco a poco. Muy bien. Entendido esto, doctor, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Muy bien. Fíjate que todos en general tenemos ciertos estos patrones, ¿verdad? Constantes y que se acomodan más o menos a nuestra conducta, digamos, o a nuestra, por así decirlo, nuestro contexto cultural. Pero cuando esto se sale de ese contexto cultural y nos empieza a causar problemas, especialmente en la relación con las otras personas, fíjate que ahí es donde empezamos a tener problemas. Entonces, cuando hablamos de trastornos de personalidad, normalmente se ha evidenciado, bueno, que tienen estas características frecuentes y que podemos, cuando uno valora a un paciente, puede ir viendo si una persona calza, digamos, o si estos rasgos son ya característicos de un trastorno. Por ejemplo, que son rasgos perdurables, normalmente inflexibles, rígidos, que se mantienen a lo largo del tiempo. No es porque pasó una circunstancia y yo me comporté de tal forma relacionado con esas circunstancias, sino que, verdaderamente, ante muchas de las situaciones de la vida, yo tiendo a un patrón perdurable, inflexible y rígido. Además, puede afectar la parte cognitiva, la parte de afectividad, la parte del comportamiento de la persona. Entonces, en este sentido es, ¿cómo me comporto? ¿Cómo siento las cosas y cómo las pienso? Yo digo que, tal vez para entenderlo, y así lo hablo con mis pacientes, de que es como tener unos anteojos por los cuales, por medio de esos anteojos es que siempre veo la vida. Pasa un problema, pasa una situación y ya la interpreto a través de estos anteojos. Eso es como la personalidad. Normalmente, para hablar de que haya un trastorno de personalidad, hablamos de que son significativamente disfuncionales. O sea, no me afectan en la adaptación, por ejemplo, a un trabajo, a las relaciones familiares, a las relaciones de pareja. Y, como ves acá, causan gran sufrimiento y desadaptación en la vida cotidiana. O sea, nos tienen que afectar. Todos nosotros, Randall, cuando vamos a ir viendo las características de personalidad, vamos a ir viendo, ah, mira, qué interesante, yo tengo ciertos rasgos en esto, ciertos rasgos del otro. Pero cuando estos rasgos se conjuntan y vemos a través de la historia clínica, por ejemplo, el paciente, que esto le ha afectado en los diversos trabajos, que ella lleva varias relaciones de pareja donde estas características influyen, donde influyen en divorcios, separaciones, su relación con sus hijos, su relación con sus papás, su relación con sus compañeros de trabajo. Entonces, vieras que ahí, entonces, empezamos a ver estas características, ¿verdad? Que ya le están afectando en su vida. Y, por último, normalmente, fíjate que estos tienden a desarrollarse desde la adolescencia y se manifiestan mucho más y ya son más catalogados y más diagnosticados en la adultez temprana. Pero es muy importante porque cuando los detectamos en la adolescencia, Randall, es muy importante empezarlos a tratar. Porque desde ahí empezamos a ver algunos rasgos que pueden ser disfuncionales y es muy importante detectarlos por parte de los padres de familia, por parte de las escuelas, colegios, para poder entender qué está pasando en la vida de este chico o chica y empezar a tratarlo lo antes posible. Bueno, antes de continuar con el tema, vamos a colocarles una gráfica o una imagen de la película que el doctor mencionó. Ciudad de Dios, por aquello de que alguien quiera buscarla en alguna de las plataformas que no sé si estará o si tiene acceso a ella para que la pueda ver, sobre todo entendiendo lo que estamos explicando ahora, ¿verdad? Exacto. Es una película maravillosa que yo creo que nos confronta con lo que pasa, digamos, en una sociedad, ¿verdad? En medio de la probleza, de la delincuencia, de la falta de oportunidades. Es una película donde también vemos resiliencia de algunos de los personajes donde pueden salir adelante a pesar de circunstancias tan complicadas y lo hemos visto, por ejemplo, en personas que salen adelante aún en lugares así donde se convierten en grandes futbolistas, en grandes jugadores, ¿verdad? Pero otras personas, lo más común es que el contexto te termine afectando. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, que, por ejemplo, un trastorno de personalidad como el antisocial, digamos que tiene un gran caldo de cultivo en estas áreas, en estas circunstancias y que, lastimosamente, de una u otra forma también estamos vivenciando nosotros como país también. Muy bien. Doctor, ¿por qué se desarrollan los trastornos de la personalidad? Muy bien. Como decíamos, esta interacción entre la parte social y la parte biológica es muy importante. Fíjate que hay varias teorías, varias teorías psicológicas, varias teorías cada vez están haciendo más estudios sobre también la parte biológica y lo que vemos es que cada uno de nosotros tiene diferentes características o estos rasgos de personalidad. Entonces, lo que hemos visto es que, digamos, desde el punto de vista psicológico, a veces las dinámicas familiares, por ejemplo, cuando una persona es muy sobreprotegida, donde tiene padres que, por ejemplo, son hasta cierto punto que la persona puede percibirlos como agresivos, hostiles, o como que la persona los pueda percibir como demasiado autoritarios, puede favorecer en algunas circunstancias ciertos rasgos de personalidad, como, por ejemplo, lo vamos a ver en este clúster B del ansioso-temeroso. Alguna persona como que tienda a ser evitativo, como que tienda a ser dependiente, ¿ves? Entonces, también algunas otras características, vamos a irlo viendo, ¿verdad? Ahora conforme vamos avanzando en la entrevista, por ejemplo, cuando se viven circunstancias de violencia, agresión, abuso, abuso sexual, algunos tipos de trastornos de personalidad empiezan a ser más frecuentes en personas que hayan vivido esto. Y vieras que es muy interesante, Randall, porque cada vez se están haciendo más análisis o más estudios de cómo estas características se pueden ver a nivel cerebral, a través de ese funcionamiento cerebral, especialmente cuando hay traumas, y que calzan directamente con lo que nosotros conocemos como trastornos de personalidad, especialmente, pues vamos a hablar después del trastorno de personalidad borderline o limito. ¿La genética podría predisponer a una persona a padecerlos? Sí, lo que pasa es que, o sea, sí influye, como lo decíamos, ¿verdad? En estos aspectos del temperamento, ¿verdad? De que yo tengo características, ¿verdad? Que vienen desde mis antepasados, mis abuelos, mis papás, ¿verdad? Todas estas personas que de una u otra forma comparten en esta parte genética conmigo, pero de una u otra forma normalmente lo que hemos visto en la mayoría de los trastornos a nivel psiquiátrico y psicológico, Randall, es que se necesita también ese gatillo o ese encendedor, ¿verdad? Que en muchas ocasiones ese es el contexto. Por ejemplo, algunas de las personas pueden tener como un temperamento afable, un temperamento sensible ante las circunstancias, pero además si estas personas llegan a vivir agresión, por ejemplo, o una familia muy hostil con padres demasiado controladores, entonces tenemos como todo el caldo de cultivo, tanto genético como contextual, para que se desarrolle, por ejemplo, un trastorno dependiente. Y un detonante ahí. Ahí exactamente. Como varios aspectos, ¿verdad? Eso se puede ir viendo a nivel de la historia clínica y por eso también se le puede ir ayudando a la persona a desglosar que ha influido en que yo me comporte de tal u otra forma. Doctor, ¿se pueden clasificar o cómo se clasifican? Mira, esto es muy interesante y aquí es donde tomamos un poquito de apoyo, si le permites, ¿verdad? Para levantarme. Gracias. Y para explicarte un poco por qué, mira, bueno, esto no es una clase de posgrado, ¿verdad? Pero es muy interesante poder tomar en cuenta cuáles son los tipos o cómo hemos estado clasificando los trastornos de personalidad. ¿Y por qué lo digo que es muy importante, Randall? Porque creo que estos son aspectos que todos nosotros debemos saber, ¿verdad? Que la psicología, la psiquiatría, estos temas deben aterrizarlos para que la población general lo sepa y podamos entender, ah, mira, cómo está esto influyendo, cómo está influyendo esto en una persona que quiero, que amo y que quiero ayudar. Entonces, mira, en la clasificación hemos visto, bueno, se ha desarrollado un análisis o una clasificación según el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, ¿ok? Esto es como un consenso que se hace entre psiquiatras, psicólogos, estudiosos de los temas de psiquiatría y de psicología y que a través de los tiempos, ¿verdad? Se van haciendo diferentes manuales estadísticos o van evolucionando. Pero, en general, pues quiero rescatar estos tres puntos. Normalmente dentro de los trastornos de personalidad se habla de tres clústeres o tres ámbitos. El A, que habla de trastornos que podrían estar enfatizados en la parte de trastornos raros o extraños, el B, que son personas que tienden a ser muy emocionales o erráticas y el C, que tienden a ser ansiosos o temerosos. Y dentro de cada uno de ellos se ha ido dividiendo para entenderlo, porque sabemos que esquemáticamente, pues no, o biológicamente no precisamente es así, pero para que nosotros lo entendamos en varios trastornos de personalidad en cada clúster. Por ejemplo, y voy a dar un pequeño ejemplo nada más de las características, Randall, porque si no se nos amplía demasiado, pero para ver cómo puede estas características estarme afectando a nivel de la vida personal. Por ejemplo, en el trastorno raro extraño se involucra, por ejemplo, el trastorno de personalidad paranoide, que son personas muy suspicaces, que son personas que tienden mucho a la desconfianza con respecto a las otras personas. Y cuando estas características están presentes, imagínate una jefatura, una persona que trabaja en un X lugar y de una otra forma empieza con esa sensación de siempre me están atacando, siempre van en contra mía, siempre quieren algo de mí. Y de una otra forma esto puede influir en que haya una tensión constante en un ámbito laboral. Es la persona que sospecha de todo y de todos. Exactamente, exactamente. Entonces, como te digo, si lo simplificaran mucho. Claro. El esquizoide y el esquizotípico, vieras que interesante, porque especialmente el esquizotípico y este tipo de trastornos se asocia o se compara un poquitito con el trastorno ya psiquiátrico de la esquizofrenia. No significa que estas personas sean esquizofrénicas, pero vieras que biológicamente parece que comparten ciertas circunstancias. Especialmente el esquizotípico cada vez se considera más dentro del espectro de la psicosis. Pero, por ejemplo, el esquizoide es esta persona que no quiere tener contacto con las demás personas, no le interesa tener amigos y se tiende a aislar. Es como la persona, ¿te acuerdas? Que recordábamos de los ermitaños, los que se metían en la montaña, que ahí se quedaban. ¿Te acuerdas un poquitito para entenderlo como el abuelito de Heidi? ¿Te acuerdas? De una u otra forma la historia habla de que él empieza a hacer cambios cuando empieza a relacionarse con la chiquitina, pero de una u otra forma una personalidad muy de este tipo, muy que no quiere con otras. Ahora, ¿cómo afectó esta a la persona? Imagínate una persona que afectaría su trabajo, sus relaciones de pareja en todo sentido. Estos son los trastornos del tipo A. Quiero pasar a los trastornos del tipo C por un aspecto importante, porque los del B tienen ciertas características muy similares que me interesan ver. Pero los ansiosos temerosos, mira que aquí vienen las características de personalidad dependiente. El dependiente es que siempre, ponerlo tal vez en palabras muy simples, bajo el zapato de otro. Entonces, que se pone en muchas ocasiones bajo el zapato de una persona que él cree que tiene más capacidad que él, pero tiene también a veces una circunstancia como una autoestima muy frágil. Pero mira, imagínate que es difícil esto en una relación de pareja donde la persona siempre depende del otro. ¿Y qué pasa si el otro tiene otras características como antisociales o narcisistas o complicadas en ese aspecto, donde esta persona se ve muy siempre como que sus necesidades, lo que quiere la persona, siempre se ve por debajo. El evitativo tiende a evitar mucho lo que son los contextos sociales. Y imagínate aquí este que es muy importante, que es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, que no es lo mismo que el TOC, ¿ok? Porque una característica de este es que hay como una sensación de que no, yo estoy bien así. En el TOC normalmente hay este trastorno, normalmente hace que la persona sufra mucho por todas las características que hemos hablado en otros programas. Pero el trastorno de personalidad hace como que yo esté muy contento con la forma estructurada en la que estoy, con la forma en que hago las cosas, con el orden al que me someto. Pero el problema es cuando someto a otras personas a ese mismo orden. Entonces imagínate también, volvemos a punto, una jefatura, un papá, que todo lo quiera de esta forma y esto implica que tal vez muchas personas tengan mucha dificultad para poder aceptar las diferencias de otras y eso se convierte en una convivencia conflictiva, ¿ves? Y el último punto, el B, ¿verdad? Fíjate que son estos trastornos que llamamos emocionales erráticos, donde por ejemplo, tal vez todos hemos escuchado o leído algo sobre el trastorno de personalidad narcisista, que es esta persona que en muchas ocasiones tiende a ser orgullosa, prepotente y que no tiende a ver mucho las necesidades de los demás, sino las necesidades propias y a veces una circunstancia muy fantasiosa de mis capacidades y mis posibilidades. Entonces esto puede afectar mucho, imaginar, las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo. El antisocial, como ya lo hablamos, según esta película que decíamos de Ciudad de Dios, que en muchas ocasiones tiene estas características de que no tiene ninguna sensación de empatía con respecto al sufrimiento de otras personas y que involucra que muchas de estas personas también tienen conductas delictivas. No estamos hablando que solo involucra a las personas con problemas socioeconómicos y todo, sino que hay, como lo hablamos, antisociales de cuello blanco. También, ¿verdad? Que pueden tender a robar, a circunstancias, a usar aspectos a nivel político y todo esto para hacer daño a otras personas y tener estas personalidades. Y no estamos hablando precisamente de problemas socioeconómicos, ¿ok? El histriónico, cuando hablamos de personas, ¿verdad? Muy teatrales. Esta parte de teatralidad puede ser buena cuando estamos hablando de una persona que trabaja en actuación y todo esto, pero en la vida cotidiana también nos puede afectar en el sentido de que esta persona tenga mucha dificultad y que todo lo sienta emocionalmente muy desbordante. Entonces esto le puede afectar también en sus relaciones personales. Y el límite, que es un trastorno, mira, en el cual posiblemente vamos a hablar ahora dentro de un ratito, porque fíjate que el límite sí es una personalidad con mucha inestabilidad emocional que puede hacer que la persona atienda muy frecuentemente a conductas autolesivas. ¿Ves? Entonces lo importante es tener en cuenta que todas estas características pueden ser evaluadas y que podemos aprender de cada uno a ver cuáles rasgos tenemos y que si una persona tiene muchos rasgos al punto de tener mucha disfuncionalidad, se le puede ayudar. Ok. Ahora, ¿yo puedo tener combinación de algunos de estos rasgos? Sí, fíjate que es muy interesante, Randall, porque hay trastornos que llamamos trastornos de personalidad mixtos, donde vemos también rasgos narcisistas con rasgos antisociales o, por ejemplo, rasgos dependientes con rasgos histriónicos, ¿verdad? Entonces a veces hay combinaciones o a veces, en muchas ocasiones, ponemos como diagnóstico trastorno de personalidad mixto cuando vemos que hay rasgos de varios de estos características. Ahora, usted nos dijo anteriormente que algunos de estos rasgos le provocan a la persona que los padece dificultad para relacionarse con los demás. Exacto. En términos generales, todos ofrecen o todos tienen esa característica. Mira, sí cuando son precisamente trastornos, ¿me entiendes? Porque eso es parte de la característica de trastornos. Porque si vos lo pones a ver, es muy interesante porque cuando hemos dado clases de esto, por ejemplo, a los médicos generales, todos se ponen un poquitillo asustados porque le dicen, doctor, pero es que yo ya voy haciendo check en un montón, ¿verdad? Tengo varios. Y es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todas estas características, mira, qué interesante. Esto tiene que ver con mi personalidad, con cómo soy yo. Y sí, es muy común, pero esto tiene que ver con los rasgos porque todos podemos tener, o Randall, algunos rasgos dependientes, algunos rasgos histriónicos, algunos rasgos obsesivos, compulsivos, son muy, muy frecuentes. Ahorita la sociedad produce mucho este tipo de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Pero cuando ya hablamos de trastornos, Randall, es cuando verdaderamente hay un sufrimiento significativo en la persona, o sea, que le está afectando a nivel de su funcionalidad. Y esto es posiblemente lo que nosotros valoramos a nivel de la clínica o cuando estamos atendiendo al paciente. Porque cuando vemos estos rasgos constantes, perdurables, y que a través de la vida le van afectando a la persona a través de varias etapas de su vida, uno dice, nuestra persona requiere ya un abordaje psicoterapéutico para ayudarle con esta conducta, porque si no, vamos a seguirla repitiendo y nos va a seguir pasando factura. Ahora, pero yo me imagino que muchas personas van por la vida sin saber siquiera que tienen esto. Imagínate. Sin haberlo identificado nunca. Exacto. Yo creo que el entender todas estas características de personalidad es un avance científico, es un avance a nivel social muy importante, pero imagínate que las personas no lo utilizamos para nuestra vida personal, porque cuando empezamos a ver estas características, tal vez me dice algún paciente, doctor, mira que yo tengo algunos rasgos dependientes, me gustaría tratarlos. Maravilloso cuando la persona tiene la conciencia de ver que algunos de estos rasgos me están afectando y lo bueno es que hay terapias psicológicas muy, muy fuertes, muy positivas, verá que le pueden ayudar mucho a la persona. Y se tratan así, con terapia. Fíjate que a nivel de tratamiento hay dos aspectos importantes. El principal es la psicoterapia, ¿ok? El principal, ¿por qué? Porque sabemos que todo esto tiene que ver mucho con la parte psicodinámica, con cómo fuimos criados, con el contexto, con todos estos aspectos. Pero también es muy interesante, Randall, entender que si vos ves, mira qué interesante, Randall, ¿a qué se te parece el trastorno de los clúster A que lo hablamos? ¿A qué tipo de trastorno o a qué enfermedad que hemos hablado? Un poco, ¿te acuerdas? Cuando hemos conversado acá, el A. Como depresión. Ajá. Y como también, imagínate que hemos hablado aquí del trastorno esquizofrénico, por ejemplo, ¿ves? Entonces, es muy interesante, pero se ha visto que en algunos de estos pacientes el uso de medicamentos que usamos en esquizofrenia puede beneficiarlos. Él ve esta parte narcisista, antisocial, que a veces tiene que ver mucho el límite, como lo vamos a ver ahora, con impulsividad, con agresividad, con autolesiones, con tomar decisiones de forma impulsiva y que me afectan. A veces se nos parece o tiene sus relaciones con el trastorno bipolar. No estamos hablando de que estos pacientes sean bipolares, pero vieras que interesante porque a la hora de utilizar medicación se ha visto que ciertos medicamentos para el trastorno bipolar como los estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudarnos en estos pacientes y también medicamentos para la depresión. Y el C, si vos ves, se parece un poquitito a lo que hemos hablado de trastornos de ansiedad, ¿te acuerdas? Cuando dan ataques de pánico, trastorno obsesivo. Entonces, vieras que de fondo vemos que hay medicamentos que pueden ayudar a estas personas para la regulación de esa ansiedad. Ahora, el proceso principal o la terapia fundamental de estos trastornos es la terapia psicológica, pero cada vez vamos viendo que algunos medicamentos podrían verse, digamos, algunos pacientes podrían verse ayudados con los medicamentos, pero siempre el eje principal es la terapia psicológica. ¿Y el medicamento es de por vida o puede resultar que sirva en un determinado momento y que luego la persona sea capaz de poder sobrellevar la situación sin necesidad del medicamento? Cuando llevamos una muy buena terapia, una terapia para que verdaderamente trabaje estos aspectos psicodinámicos que influyen en el desarrollo de este trastorno de personalidad, la persona se compromete con un buen proceso, encuentra un terapeuta con el cual haga clic y va avanzando, vieras que en muchas ocasiones vemos mejorías muy, muy evidentes y donde en algún momento tal vez ya la medicación no sea necesaria. Ahora, Randal, aquí el problema es que en muchas ocasiones estos trastornos de personalidad no vienen puros, vamos a decirlo así, a veces los pacientes vienen a la consulta en la clínica por un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad y cuando vamos viendo este paciente nos encontramos que de fondo también hay un trastorno de personalidad. Entonces vienen ya cuando vienen asociando una depresión, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, damos el tratamiento pero normalmente lo que hacemos por ejemplo en la clínica que se trabaja digamos interdisciplinariamente es apoyarnos en esa parte psicoterapéutica con algunos de los psicólogos o psicólogas y sabemos que la persona puede verse muy beneficiada con el tratamiento que estamos dando para la depresión que viene en ese momento pero que este patrón constante que lo ha afectado a través de la vida se va a ver muy beneficiado con la psicoterapia y tal vez si se trata adecuadamente esta persona con rasgos dependientes con esa depresión que vino puede que si se trata bien ese aspecto ya nunca más vuelva a padecer de depresión porque verdaderamente la persona ha resuelto un montón de aspectos en el proceso psicoterapéutico. Vea, está pasando algo muy curioso con la entrevista de veras me dice Omar que hay mucha gente pidiéndole a usted que explique sobre el trastorno límite de la personalidad muy bien tengo aquí no más tres preguntas seguidas que tienen que ver con esto o cuatro la primera se la voy a leer es de May Link a mi hijo lo declararon con trastorno de personalidad limítrofe me podría explicar más o menos la situación le mandaron medicamentos y la verdad me preocupa que con 17 años tenga que tomar esas pastillas bien, bien muy bien muchas gracias por la pregunta no es casualidad que estemos teniendo ahorita en las redes sociales como que nos estén preguntando sobre el trastorno de personalidad límite porque es uno de los que digamos que más se diagnostica pero también de los que más podemos ver que tiene consecuencias en muchas ocasiones negativas para la vida de la persona ok y que vos sabes que estamos tratando a nivel país toda esta parte de prevención de suicidio Randall y es el que posiblemente más se nos relacionaría con la parte de riesgo suicida en las personas no estoy hablando de que toda persona con trastorno de personalidad límite vaya a tener un intento de autoeliminación pero de una otra forma es una de las características que está ahí presentes en el trastorno de personalidad limítrofe que puede entender una constante sensación de vacío una constante sensación de angustia por el abandono una constante sensación bueno y muchos síntomas donde verdaderamente hay un desborde emocional cuando pasa una circunstancia detonante y muchos de ellos pueden caernos en depresión y en algunas conductas de riesgo por la impulsividad y todo esto que estamos hablando pero también una de estas características son las autolesiones y la tendencia digamos de riesgo o de hacerse daño o de deseos de morirse entonces ¿qué es lo importante de entender? bueno se está diagnosticando mucho ¿verdad? estamos parecería como que es uno de los trastornos como que más frecuentemente estamos viendo ahorita a nivel país y a nivel mundial especialmente relacionado con las conductas autolesivas pero esto es muy importante tenerlo en cuenta ¿se puede tratar un trastorno de estos con medicación? bueno sí porque es posible que algunos de estas circunstancias de desregulación emocional el médico haya pensado en que podemos darle algún medicamento de estos reguladores del estado de ánimo o en algún momento de su vida también un antidepresivo que pueda ayudarle para manejar esa depresión pero siempre deben ser acompañados de una excelente psicoterapia es mi recomendación de siempre siempre apoyándonos en la terapia yo entiendo la preocupación de la mamá del muchacho porque y entiendo que hay mucha resistencia al uso de fármacos claro tal vez usted nos puede explicar por qué es que es esta resistencia y si tiene fundamento o no que yo creo que no claro mira esto es muy importante recordate que con respecto a los medicamentos Randal lo hemos hablado en otros momentos y yo creo que tenemos que seguirlo conversando cuando nos tenemos un problema cardíaco o presión alta que es muy común vamos al cardiólogo vamos al médico nos manda tratamiento y uno dice bueno que he dicho porque estoy previniendo que a futuro me den más problemas es lo mismo con la medicación psiquiátrica pero como la medicación psiquiátrica o los trastornos psiquiátricos tienen que ver con comportamiento con cómo me siento en muchas ocasiones la persona quiere decir no no y con solo que yo tenga un cambio de pensamiento ya yo debería comportarme diferente no voy a necesitar la medicación pero recordemos que los trastornos depresivos los trastornos ansiosos que son la mayor cantidad de los pacientes que vemos son reales y tienen que ver con un aspecto de afectación neurobiológica también entonces la terapia es muy importante pero en algunos momentos si requerimos medicación para regular estas circunstancias no hay peor para una persona con una depresión que le digamos mira cambia de actitud levantate en la mañana salí a correr vos lo que tenés que tener es más a Dios por delante bueno no es que estas cosas sean malas maravilloso que la persona esté en un grupo espiritual maravilloso que la persona haga ejercicio pero con una depresión encima verdad grande alguna persona no puede hacerlo o con un trastorno de ansiedad con ataques de pánico que estoy casi metiéndome debajo del escritorio o yendo al baño y cada nada por esos ataques debemos darle tratamiento a la persona para regular los síntomas y que nos apoye el proceso terapéutico para seguir adelante yo creo que a mucha gente interpreto lo que le da temor es el tema de la dependencia exacto al medicamento mira los antidepresivos cada vez tenemos antidepresivos o una más herramientas verá como medicamentos antidepresivos y estos antidepresivos no son adictivos son medicamentos con efectos secundarios bastante nobles por así decirlo la mayoría de ellos y que en algunos momentos el médico psiquiatra o el médico en general tiene que haberse hacer varias pruebas hasta encontrar el medicamento adecuado esto si pasa muy frecuentemente pues en muchas ocasiones damos el tratamiento y damos en el punto y que dicha la persona mejoró en tres semanas un mes mes y medio ya la persona viene mucho mejor pero a veces hay que hacer varias pruebas hasta encontrar el medicamento apropiado pero lo que si queremos es que la gente se quite de la mente de que va a quedar adicta a los medicamentos o de que el medicamento me va a producir somnolencia y que me va a hacer no ser yo al contrario siempre digo a los pacientes cuando ya quitamos la depresión o esa depresión o esa ansiedad está controlada volvemos a ser nosotros y si el medicamento bendito sea Dios nos ayudó para regular eso pues que dicha que los tenemos así como la persona con una descompensación en diabetes tiene que tomar tratamiento para volver a ser ella para volver a estar bien si yo creo que esto es parte de todo el estigma que ha existido en relación del tema de salud mental de las enfermedades mentales y que seguimos luchando por eso precisamente un tema como el de hoy que nos aterriza todos estos conocimientos que se han podido abordar a nivel científico psicológico y que deberían de ser del día a día de nosotros Cristina Martínez también pregunta por el trastorno límite de la personalidad dice que en la familia tanto paterna como materna hay casos de este trastorno y ella pregunta que tan probable es que un niño de 6 años presente a esa edad características de este trastorno mira cuando hay alguna circunstancia así de tantos familiares que se ven afectados o han sido diagnosticados es importante yo siempre le digo a mis pacientes que sigamos buscando y buscando hasta encontrar la realidad porque cada caso es diferente cada caso familiar también es diferente fíjate que en muchas ocasiones no quiero decir precisamente este caso pero Randall nos hemos encontrado te acuerdas que estábamos hablando que algunos de estos trastornos especialmente el tipo B se parecían o tienen algunas características similares a lo que hablamos del trastorno bipolar cuando hay tanta relación familiar donde varias personas han sido diagnosticadas con este trastorno siempre tenemos que investigar y seguir muy buena valoración por los psiquiatras y por los psicólogos para ver si de fondo no habrá algún tipo de trastorno ya más biológico relacionado con el trastorno bipolar y que se nos manifiesta en muchas ocasiones en rasgos parecidos o muy similares al trastorno limítrofe entonces esto es una pregunta que hay que hacerse y hay que seguir investigando en cada caso de esto especialmente cuando hay mucha en la generación hay muchos familiares con características similares Doña Cristina al final de su pregunta dice ¿cómo podemos ayudarle al niño? Muy bien el niño debe ser valorado y debe tener un abordaje interdisciplinario normalmente se puede iniciar con el apoyo psicológico buena valoración normalmente Randall cuando un niño empieza con estas características muchas ocasiones tenemos un contexto que está siendo también detonante ok entonces los mejores resultados digamos a nivel de la clínica normalmente los tenemos cuando los familiares se involucran en el proceso cuando nos ayudan con el niño cuando ellos mismos miras que interesante Randall cuando los papás entran en conciencia dice doctor yo tenía rasgos así similares o yo tenía características entonces yo quiero también buscar ayuda miras que bonito Randall cuando además de que el niño está en terapia los papás van a terapia a veces empiezan una terapia pareja empieza a mejorar el contexto la atención que pasa en la casa y vemos un beneficio en el niño directamente entonces aquí la recomendación es que el niño esté en control tanto psicológico y si es necesario psiquiátrico no tenemos que tener miedo a que si nos está dando muchas señales y muchas características de riesgo que lo empieza más bien antes empecemos el abordaje más frecuentemente tenemos más tiempo para poder utilizar varias herramientas tanto psicológicas o hasta farmacéuticas para mejorar la vida de este chico o esta chica ok y quiero por favor que le ayudemos a esta persona que nos escribió dice yo tengo trastorno límite de la personalidad al punto que no pude seguir trabajando además soy bipolar o sea tiene el borderline y es bipolar dice así es un infierno tengo cura ok mira que importante y esta paciente nos está dando esta indicación precisamente que hemos estado hablando es interesante porque en algún momento ha sido diagnosticada como trastorno bipolar y en otro momento como trastorno de personalidad borderline entonces vemos la relación entre estos dos tipos de trastornos que todavía estamos tratando de averiguar ok ahora fíjate que interesante Randall con esta persona puede tener cura bueno si ha sido diagnosticada con trastorno bipolar el trastorno bipolar tiene esquemas de medicación que normalmente nos dan buen resultado ok yo siempre le digo a mis pacientes no está bien todavía siga buscando siga buscando el profesional correcto la psicóloga correcta el abordaje correcto el tratamiento adecuado no que no se canse de luchar yo sé que a veces a nivel de sistema o sistemas de atención todavía nos falta mucho que desarrollar pero que siga buscando y un punto importante Randall el trastorno de límite de la personalidad cada vez lo estamos viendo relacionado más y más con trauma esto es muy interesante como a nivel cerebral los aspectos traumáticos también pueden influenciar en que se desarrollen cierto tipo de trastornos entonces cuando no hemos podido avanzar en un aspecto yo siempre les digo a los profesionales busquemos si hay algún trauma de fondo a nivel de niñez de adolescencia en algún momento de la vida porque tratando esto vieras que estamos teniendo mucho mejor resultado en el abordaje de trastornos límite de personalidad ok este otro televidente cómo saber si el trastorno debe ser tratado por un psiquiatra o por un psicólogo para obtener mejor resultado y qué pasa cuando la persona que sufre el trastorno no lo reconoce bien fíjate que algo que estamos motivando mucho Randall acá a nivel de Costa Rica es el trabajo interdisciplinario entre el psiquiatra y el psicólogo si vamos primero donde el psicólogo porque queremos ir donde el psicólogo o la psicóloga no hay problema pero excelente que sea un psicólogo que tenga comunicación y que pueda trabajar en conjunto con los psiquiatras porque si el psicólogo ve que hay algunos aspectos neurobiológicos que están afectando una depresión mayor un trastorno de ansiedad otros tipos de aspectos que ese psicólogo pueda acompañarse con un psiquiatra para el acompañamiento de ese paciente y también viceversa cuando viene con nosotros como psiquiatras nosotros normalmente referimos a psicología especialmente teniendo ciertas características de personas ciertos rasgos o trastornos de este tipo y donde uno dice este psicólogo o esta psicóloga con la cual yo trabajo conozco yo sé que le puede ayudar entonces vieras que es interesante porque en general lo que se está motivando es el trabajo interdisciplinario que es donde vemos mejores resultados y con esta termino la entrevista de don Carlos Corrales yo fui diagnosticado con trastorno de personalidad esquizoide podría explicarme un poquito sobre el mismo y especialmente cómo es que se origina y se desarrolla y si es hereditario bueno como decíamos hay algunos aspectos que podrían ser hereditarios y algunos otros factores verdad ambientales pero el esquizoide verdad tiene que ver con estas personas que tienden verdaderamente a aislarse muy frecuentemente y a tener poca relación con las demás personas porque no tienen un interés en hacerlo pero si la persona verdaderamente dice es que yo no quiero estar así yo verdaderamente tengo pocas habilidades se me dificultan mucho las relaciones entonces volvemos al punto es muy importante que la persona busque ayuda porque hay ciertos tipos de terapias y hasta ciertos tipos de tratamientos que pueden regular un poquitito estos aspectos y hacer la vida más funcional de la persona siempre como te digo el mensaje es seguir buscando hasta poder encontrar una mejoría en mi condición es muy importante ¿y qué pasa si la persona que tiene el problema no quiere ayuda? bien ahí es una pregunta o tiene resistencia digamos a ir a un psiquiatra es muy frecuente Randall porque las personas con este tipo de rasgos normalmente muchas ocasiones se han visto tan agredidas tan lesionadas tan afectadas que la mayoría nos dice doctor yo no voy a tener ayuda ¿para qué voy a seguir buscando? entonces es encontrar un lugar donde se pueda ayudar a la persona y si los familiares no están pudiendo lograr que esa persona vaya entonces que vayan los familiares a pedir ayuda porque todo esto afecta a entender y que poco a poco vayamos abriendo camino para que esa persona ojalá en algún momento logre sentir la confianza pero si la familia entiende lo que está pasando ya eso es un paso agigantado Randall es un gran paso adelante para mejorar la condición de vida de tantas personas y de tantas familias doctor como siempre muchas gracias aprendemos mucho cada vez que viene con mucho gusto Randall y bueno no sé si me permites hacer una invitación así corta fíjate que vamos a hacer una actividad en la clínica Prost Day ¿verdad? el sábado 2 de marzo es orientado es una capacitación es un taller que estamos desarrollando a nivel nacional para desarrollo de equipos efectivos en prevención abordaje y posvención del suicidio está orientado para profesionales psicólogos médicos trabajadores sociales enfermeros pero también para toda persona que quiera formar parte de equipos de atención al riesgo suicida y este sábado 2 de marzo es una actividad virtual pueden ingresar al facebook psiquiatra.doctor.campus para ver ahí las características del curso el precio todo y va a ser interesante porque lo que estamos desarrollando es este trabajo interdisciplinario y este sábado 2 de marzo vamos a hablar sobre abordaje del riesgo suicida adolescente que creo que es algo fundamental que todo profesional y todo equipo que trabaje con adolescentes o que esté en contacto pues necesita muy bien muchísimas gracias les voy a dejar los contactos del doctor campos de la clínica prosday el teléfono es el 2250 1508 y también está el 8887 1460 y como él lo dijo en facebook aparece como psiquiatra.doctor.campus muchísimas gracias randall por la invitación y por siempre poder tocar estos temas que me parece que son fundamentales importantes para la vida diaria con mucho gusto yo creo fielmente en que estos espacios son muy necesarios gracias les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible